El dato oculto que traemos en esta oportunidad es la tierra es redonda. Con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas, estamos listos ya para llevarles una vez más nuestro espacio trasnocho y pico. Hoy con información para las carreras de Valencia. Nuestro programa es una presentación de postes del Centro Compañía Anónima y conéctese al futuro hoy. Apueste con comodidad y cobre con seguridad en apuestasroyal.com y Pica TV, el canal oficial de transmisión en español de las carreras americanas. 810 Market, su sitio preferido en la calle del Hambre en Baruta, frente a Vanesco, está presentando trasnocho y pico. Amigos, y para esta semana les traemos el llegando y cobrando en la primera carrera el número 4, Pesco Pagano, número 4. Este es un caballo que ganó galopando en su última. En esta carrera clásica se ve superior y nosotros se lo recomendamos como una verdadera imperdible. Pesco Pagano, el 4, en la primera de la tarde. Y como siempre nos acompañan nuestros queridos analistas hípicos Freddy Krueger, Franklin Moleiro, el popular Carapacho, Alejandro Bambán Moleiro y debuta con nosotros esta semana Guillermo Girasole, el santo hípico. A continuación, el primer bloque de analistas hípicos en nuestro programa trasnocho hípico. ¡Adelante equipo! Queridos amigos hípicos, nosotros tenemos el alcance de muchísimos años trabajando en radio y televisión, por eso queremos apoyarle en la promoción de su empresa, producto o servicio. Comuníquese con nosotros a través de 0424-460-1204 y que la suerte decore sus apuestas. Amigos y amigas, tengan todos un buen día. Les habla su amigo de siempre y para siempre, Freddy Krueger. Una vez más, saludándolos y deseando que tengan la mejor de la suerte. Este día sábado, en el Iboim, en la mañana, estamos grabando en la mañana para la helipónomo de Valencia, allá en Irinawa. Bueno, un 5 y 6 acumulados, deseando que tengan la mejor de la suerte. Recuerda mi punto de contacto, Venezuela. 0414-285-4893 Sal de celotes de perdedores, yo te lo he dicho miles de veces. Son ya más de 24 años de experiencia en este trabajo. Llama, me manda un mensaje de texto al 0414-285-4893. Recuerda que hay un 5 y 6 en Valencia acumulado. Yo tengo también información para Valencia, Venezuela. Suscríbete conmigo y paga un 2x1. Te suscribo una semana y si la semana no va bien, la semana siguiente tú tendrás un informe totalmente gratis. Parte imperdible para Valencia. Vamos a buscar la cuarta del ruido número 2, King Booth. Llama poderosamente la atención que este caballo ganó en 88-4. En la carrera 56-56. Y en la carrera 55, el caballo de Kazuclay ganó en 89-1. Cuatro lotes más arriba. ¿Cómo pierde este caballo, King Booth? Bueno, ahora sube el tiro. Un caballo que corre de menos a más. Difícil de derratar. No voy a indicar este número 2, King Booth, con características ya de imperdible. Vamos a regresar en la sexta, vale a lo grande. Con esta debutante, la número 7, preciosas dolores. Con características de imperdible. Recuerda, Venezuela, sígueme por Instagram. Allí va a ver la Freddy Kruger. Suerte, Venezuela. Saludos. Les manda por aquí este unir el servidor, Alexander Monero, el popular Van Van. Señores, a toda la afición hípica que día a día, noche tras noche, sigue este prestigioso programa como el de Tranocho Hípico. Señores, dándole las gracias a nuestro amigo Jesús Oro Pesa. Una vez más, por esta cordial invitación a su prestigioso programa. En la última jornada de Valencia, bueno, jornada de sorpresa. No pudimos aceptar. Pero esta semana, bueno, trataremos de hacerlo lo menor posible. Señores, las dos no válidas parecen ser para dos caballos que lucen bastante sobrados, como en la primera competencia, como en la segunda competencia, el caballo de Super Matías con nuestro amigo Jaime del Pocho. Luego, los dos entrenados por el orden carreros, el estúl exceso, deberían de llevarse las no válidas. Rápido, nos vamos al juego del 5 y 6 Nacional, donde nuestras ligas serán Magic Alson y la llevo a voladora. Magic Alson en la segunda válida y la llevo a voladora en la última competencia. A nuestro punto de contacto, 04144138084. Le damos las gracias a nuestro amigo Jesús Oro Pesa y que la suerte acompañe a todos ustedes sus apuestas, mi gente. Amigos, pendientes del dato oculto que estamos planteando para ustedes en esta oportunidad, la tierra es redonda. A continuación, vamos a recordar el clásico Día del Trabajador que se disputó el año pasado y que ganó el caballo The Miner Boss. Adelante equipo. Día del Trabajador, el lunes primero de mayo. Movimiento con The Miner Boss. Movimiento ahora un poquitico allí con Il Partillano, se tranquiliza, ahora mueve Ninjara. Listo, si se ordenó la partida. La salida es perfecta. En el clásico Día del Trabajador del año 2023, por fuera Ninjara y por dentro The Miner de Miner Boss le pone más ritmo. Mazador saca cuerpo y medio sobre Ninjara, que va al segundo. El caballo Mr. Julito busca la baranda, va al tercero. Al ladito corre cuarto Il Partillano y Strange Galileo cierra al fondo del pelotón. Pisan así el poste de los 700 metros finales y dejaron 23-4 y marcha al frente de Miner Boss, ataca a Ninjara desde el segundo. Il Partillano pegadito a la baranda, está tercero. Strange Galileo pasó al cuarto y Mr. Julito está al fondo del pelotón. Están en plena curva de la monumental en el clásico Día del Trabajador. De Miner Boss con dos, con tres cuerpos mantiene el primer puesto. Ninjara está en el segundo. Strange Galileo mejora para el tercero y Partillano para el cuarto. De Miner Boss crecido en el clásico Día del Trabajador, favoreciéndolo a la pista de Miner Boss. De Miner Boss con cuatro, con cinco, con seis, cuarenta y seis, tres para la media milla. Se escapó de Miner Boss y ganó de Miner Boss. Segundo Strange Galileo, tercero Ninjara, cuarto en la raya Mr. Julito, último Il Partillano. Corrieron cinco. Tenés razón Edwin Sán, el alemán. Un minuto, trece segundos, tres quintos, el tiempo final agenciado por de Miner Boss. Pista fangosa. Amigos, como pudimos apreciar, una gran carrera la ganada por de Miner Boss el año pasado en el clásico Día del Trabajador con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Edwin Pimentel. Amigos, vamos con el segundo grupo de analistas que presenta nuestro programa Trasnocho Hípico. Adelante equipo. Ahora, en los puestos hípicos, juega o aquea tu ejemplar favorito en todos los hipódromos. Regístrate ya en ApuestasRoyal.com Muy buenos días, tengan todos los radioescuchas tan preciosos programas como la Trasnocho Hípico Valencia. Ya hoy, día sábado, es bien temprano acá en Arena del Hipódromo Nacional de Valencia. Les habla Frankie Moreiro, el popular Carapacho. Recordándoles como siempre, mi número de contacto, 0424-423-1242. Así pues, entramos en materia hípica. Llegando, llegando y cobrando, llegando y cobrando para multiplicar el juego del 5 y 6. Apoyemos el 5 y 6, el juego de todos nosotros, de todos los venezolanos. Primera carrera, el 4, Pesco Pagán. Este gano, galopando nueve de estos lotes. Están esperando las carreras selectivas para este animal. Los clásicos, creo que este caballo. Es uno de los grandes caballos que se encuentra alojado acá en el Hipódromo de Valencia. Mi primera línea, corre en la segunda válida. Se trata la número 6, Magical Song. Número 6. Esto, muy superior al lote. Demasiado superior al lote. Esta va a ganar también de trono. Y mi segunda línea, corre en la tercera válida. Se trata el número 1, King Twitter. Creo que este ejemplar, con medio solventar el puesto de partida. En la monta de Fernando García Ullochi, que sabe correr extraordinariamente en puta. Creo que va a ser súper difícil de derrotar. King Twitter, número 1 en la tercera válida. Mi segunda línea. Bueno, así me despido de todos ustedes. Deseándoles la mayor de la suerte en tan difícil juego como lo es el juego del 5 y 6. Sobre todo acá en el Hipódromo. El Hipódromo de los Grandes Líneas. Una vez más agradeciendo a Jesús y a su precioso programa Trasnocho Hípico Valencia. Y que tengan muchísima suerte. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Aficionados a la Hípica, reciban todo cordial saludo de parte de Guillermo Girazón, el Santo Hípico. Dándole las gracias a el Dr. Jesús Oropesa. Engaña por la oportunidad brindada a este su servidor en su espacio Trasnocho Hípico. Mi gente, vamos con un par de regalitos para el Hipódromo Nacional de Valencia. Vamos a ponerle nuestro número telefónico a su disposición. El 0414-818-5327. Orientación tanto para Valencia como para la Rinconada. Con este su servidor Guillermo Girazole, el Santo Hípico. Primera competencia de la tarde valenciana. Nos vamos a quedar con el número 4, el ejemplar Pesco Pagano. Con la monta del Pocho Lugo de la cuadra de Calderón. 53 kilos. Para nosotros, este ejemplar debe lograr victoria en la primera competencia. Y en la tercera carrera, primera válida para el juego del 5 y 6. La número 4 la llevo a Pintada. Con la monta de Camaguan Rivero de la cuadra de Calderón. Así que, en la primera competencia, el 4 Pesco Pagano. En la tercera competencia, la número 4 Pintada. Muchísimas gracias al Dr. Jesús Oropesa Egaña. Y que sea entonces, hasta una pronta oportunidad. 810 martes. Deliciosas paletas. Ricas golosinas nacionales en cortadas. Barulada en víveres y excelente atención. 810 martes. Su sitio preferido en Calle del Hambre en Baruta. Frente a Vanesco. Y el llegando y cobrando que hemos planteado para ustedes en esta semana. El número 4 Pesco Pagano en la primera carrera del programa. Como dijimos al comienzo, este caballo viene ganando en forma terminante. Inclusive clásicos. Y en esta oportunidad nos gusta demasiado para ganar. El 4 Pesco Pagano en la primera del programa. Será el llegando y cobrando para que usted llegue. Mire, denme lo mío aquí. El dato adelantado que traemos para ustedes. En la segunda carrera, el número 3. El caballo Super Matías. En esta celebración del clásico Día del Trabajador. Nos gusta imperdible Super Matías. En la segunda del programa, el número 3. Y los datos que todas las semanas traigo personalmente para ustedes. En esta oportunidad, en la segunda válida. Nos gusta el 6. La yegua México al son. Viene de ganar bien. Y pensamos que va a continuar la racha victoriosa. Y la otra línea que tenemos para ustedes. Es el caballo King Twitter. Aquí el equipo de compañeros en trasnocho hípico nos dice que los propietarios deberían cambiar el nombre por X o King X. Que es la X del antiguo Twitter que había. Después de esta nota refrescante, como diría un amigo mío, vamos a reiterar esto. Magical Song, la segunda válida en la número 6. Y King Twitter, el número 1. En la tercera válida son mis dos líneas para esta semana. El dato oculto que el equipo seleccionó esta semana es la tierra es redonda. ¿Por qué? Porque recordamos al gran físico Galileo Galilei, que en la época antigua fue quien propuso y luego comprobó la redondez de la tierra. El caballo Estren Galileo, pensamos que lleva ese nombre en homenaje al gran científico ya mencionado. Y va a correr en la quinta válida, el número 6, Estren Galileo. Amigos, si te gustó el programa en esta oportunidad, no olvides darle like y dejar tu comentario que muy apreciado será. Y recuerda también suscribirte a nuestro canal Trasnocho Hípico para que recibas todas las notificaciones e informaciones que se derivan de nuestro programa. Así que hazle clic a la campanita para que recibas todas esas informaciones. Amigos, hasta aquí nuestro programa en esta oportunidad y que la suerte decore sus apuestas. ¡Gracias!